¿Sabías que el conflicto en la narrativa se basa en tres niveles? El primer nivel, según Robert McKee, vamos a ver que es el yo. El primer círculo es todos los problemas emocionales que tiene tu personaje o problemas físicos. Esto que va a hacer y va a motivar al personaje, es lo que le va a causar problemas alrededor de la historia. El segundo nivel, vamos a ver que se trata de amigos, familiares, gente cercana, su círculo cercano. Para poder crear la trama, el conflicto, traicionar o no al amigo, seguir con su pareja o con la amante. Esos son conflictos del segundo nivel externo. Y finalmente, el tercer nivel, vamos a ver que se trata del entorno. Es decir, tu personaje vive en una distopía o en una utopía. ¿Qué es lo que pasa en su entorno y es lo que le va a causar el conflicto para entrar en acción? Un ejemplo del primer nivel de conflicto que tiene tu personaje, que es la mente o cuerpo. Podemos pensar que tu personaje es egocentrista y quiere decir, Sabes que yo, todos me la pelan, yo soy el mejor, nadie es mejor que yo y en mi círculo soy un pez grande en una pecera pequeña. Y podemos crear una historia donde sabes que te hemos cambiado de ambiente. Tú ya no eres el mejor, llegas a uno donde tal vez eres el último lugar. Y ahora resulta que no eres, tu mente no es tan buena como tú pensabas. O si pensamos en un peleador, sabes que no es tan bueno como él pensaba. Entonces, esos conflictos son internos porque sabes que ya es su mente y su cuerpo lo que no está funcionando en la historia y le va a causar un conflicto al personaje. Y por ahí podemos empezar a mover una historia. Bueno, el segundo nivel de antagonismo es en el círculo de conflictos, son las relaciones de tu personaje. Y cuando hablamos de relaciones, puede ser cualquiera, puede ser maestro-hijo, digo, perdonen, puede ser alumno-maestro, maestro-alumno, orden-caos, una relación directa con otro personaje. Y es a donde podemos ver que puede recaer el conflicto, porque, ¿qué es lo que va a pasar con esta relación? ¿Qué es lo que le puede conflictuar? ¿Es una relación tóxica donde el personaje está atado y no puede cumplir sus metas? ¿Es una relación perfecta, pero el personaje, pues, tiene otra relación y quiere ir a ella? ¿Qué es lo que pasa? ¿O el maestro se ha dado cuenta que ya no es tan bueno como el alumno? Esos conflictos son los que nos van a nutrir nuestra historia y nos la van a hacer totalmente interesante. Bueno, vamos a continuar con esta explicación. El tercer nivel de conflicto en el antagonismo, según Robert McKean, es más que nada el ambiente. Es algo que totalmente está fuera del personaje. Y aquí ya podemos hablar tal vez de instituciones de gobierno, iglesia, policía o cualquier otra cosa que se te ocurra que sea externo, que sea el mundo contra el personaje. El personaje desea ser libre en una distopía o desea ser controlado en una utopía. Todo dependerá de la historia que vas a contar, pero ese es el tercer nivel del conflicto. Aquí podemos ir mezclando los tres niveles, el personal, el de las relaciones y el del entorno, dependiendo de lo que vayas a contar. Entre más surtido, pues, tu historia va a ser mejor, pero si te enfocas a uno, puedes crear historias épicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!